Muy buenas noches, amigos. Servicio informativo de Radio Rumanía Internacional. El liberal Nicolai Chuka ha anunciado su dimisión del cargo de primer ministro de Rumanía para hacer la rotación con el socialdemócrata Márchez Cholacu. Se suspende la huelga general en la educación tras la última oferta salarial presentada por el gobierno. Los trabajos más buscados en Rumanía son aquellos en campos resistentes a la crisis como ventas, contabilidad, ingeniería y producción. El liberal Nicolai Chuka anunció este lunes su renuncia al cargo de primer ministro de Rumanía. El plan para la salida del jefe del Ejecutivo fue debatido a nivel de la coalición Partido Nacional Liberal, Partido Socialdemócrata y Unión de los Húngaros y con el presidente Klaus Yohannis. Según el acuerdo sobre el cambio de gobierno, el presidente socialdemócrata Márchez Cholacu asumirá el cargo de primer ministro. El jefe de Estado tomó nota de la dimisión del primer ministro. Firmó el decreto por el que el ministro de Justicia, Ketelin Predoyu, asume las funciones de primer ministro interino. Yohannis ha convocado a los partidos parlamentarios el martes en el Palacio Cotrochen a consultas con vistas a la designación del candidato para el cargo de primer ministro. Los partidos de la coalición aún no han acordado la fórmula del nuevo Ejecutivo. Se propuso a la Unión de los Húngaros hacerse cargo de dos ministerios, Energía e Inversiones y Fondos Europeos, y renunciar a medio ambiente y desarrollo. Pero el líder Kellen Hunor rechazó esta propuesta. El Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal también deben negociar otras carteras importantes, como la de transportes, con los socialdemócratas queriendo quedarse con la cartera, aunque en el acuerdo inicial este ministerio debería haber ido al Partido Liberal. Se suponía que el primer ministro Chuka presentaría su mandato a fines de mayo, según el protocolo de la coalición, pero la decisión se pospuso varias veces debido a las tensiones en la educación. Los sindicatos del Sistema Educativo Rumano decidieron este lunes suspender la huelga general en la educación después de consultar a los líderes del territorio. La decisión se tomó con la aprobación de las ordenanzas por el gobierno que establecen los aumentos salariales y los incentivos pactados entre las autoridades y representantes de la educación. Más de la mitad de los representantes locales que se inscribieron para ir a la huelga el pasado 22 de mayo, acordaron ahora suspender la protesta. Sin embargo, llamaron la atención sobre el hecho de que la acción de protesta puede reanudarse si no se respetan los compromisos asumidos por las leyes. Los trabajos más buscados en Rumanía son los en sectores resistentes a la crisis como ventas, contabilidad, ingeniería, informática y producción, según los datos de una encuesta realizada en una plataforma de contratación laboral. Los rumanos están interesados en puestos cuyos salarios se muestran en los anuncios de trabajo. Según el estudio, la construcción, la informática y las telecomunicaciones, así como la medicina, han crecido considerablemente en cuanto a la necesidad de candidatos. Volveremos con más detalles en el servicio informativo. Muy buenas noches. Servicio informativo de Radio Rumanía Internacional con las notas de actualidad. La mayoría de los rumanos buscan trabajo en ventas, contabilidad, ingeniería, tecnología de la información y producción. Hablamos en esta nota sobre los puestos de trabajo más codiciados. En Rumanía, los puestos de trabajo más codiciados son los de los campos que aguantan ante la crisis, como las ventas, la contabilidad, la ingeniería, la tecnología de la información y la producción, según una encuesta realizada por una plataforma de contratación de personal. Al mismo tiempo, más del 40% de los rumanos están interesados en los puestos cuyos salarios están mencionados explícitamente en los anuncios de contratación. Los ámbitos con más solicitudes son aquellos que buscan candidatos constantemente, con un número elevado de ofertas y que ofrecen incrementos salariales anualmente. Así pues, el campo más estable de los últimos años es el de las ventas, que registra la mayor oferta de puestos de trabajo en Rumanía y salarios netos entre 400 y 600 euros para los dependientes de comercio o de 1.400, 1.800 euros para puestos directivos. Igualmente, en contabilidad, los salarios netos van de 800 a 1.100 euros para los contables o asesores financieros y llegan a 2.000 euros para los expertos contables. Según el estudio, los ingenieros pueden obtener entre 1.200 y 1.800 euros en función de su especialización y nivel de experiencia, siendo superados por los informáticos, donde los salarios medios rondan los 3.000 euros, variando en función de los años de experiencia y de las competencias adquiridas. Por ejemplo, la plataforma de contratación tiene actualmente unas 1.400 vacantes de ingeniero civil en Bucarist y en otras ciudades grandes de Rumanía. Aparte del salario, los empleadores también ofrecen bonificaciones periódicas, seguro médico privado, vales de comida y cubren los gastos de transporte. Según los representantes de la plataforma de contratación, Rumanía ha registrado en los últimos años un crecimiento importante en el sector de la construcción civil, fomentado sobre todo por las inversiones y infraestructura, la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios y la restauración de edificios existentes. En cuanto al ámbito de la tecnología de la información, la plataforma ofrece en la actualidad alrededor de 375 vacantes en ese sector y los empleados también pueden teletrabajar. Otro sector en auge es la producción, donde los trabajadores cobran entre 600 y 800 euros al mes, mientras que los puestos de dirección y coordinación pueden obtener entre 900 y 1.300 euros. En los últimos tres años, opinan los especialistas, sectores como la construcción, con todas sus especializaciones derivadas, la tecnología de la información y las telecomunicaciones, así como la medicina, han registrado un aumento considerable en lo que respecta a la demanda de personal, promoviendo una demanda sólida y sostenible de puestos bien remunerados. Por otro lado, a pesar de que las estadísticas muestran que 4 de cada 10 rumanos cobran el salario mínimo interprofesional. Los especialistas en selección de personal afirman que en Rumanía hay puestos de trabajo con salarios de incluso 7.000 euros al mes. Según ellos, existen trabajadores rumanos que cobran salarios igual de altos que los de Alemania o Francia. Y si muchos optaban hace unos años por abandonar Rumanía para trabajar en el extranjero por salarios mejores, la situación ha cambiado últimamente. Conforme a los datos de las empresas rumanas de selección de personal, en los primeros meses del año, en curso, los empleadores publicaron más de 160.000 ofertas nuevas de puestos de trabajo y hubo más de 4,4 millones de candidaturas a los mismos. El 84% fueron puestos de trabajo en Rumanía, que requerían presencia física en la oficina y el resto para puestos con teletrabajo, trabajo en línea desde casa o vacantes en el extranjero.